Y esto es en vivo, ¿ah? Yo soy un granada, con un amor latino Tu preferida, desde tu iglesia Para que disfruten en su casita, en cualquier país que se encuentren Estos somos Ecuador Sibirito negro, pecho colorado Sibirito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorado Eso te sucede por enamorado Yo de los amores no me dejo guiar Yo de los amores no me dejo guiar Porque los amores saben traicionar Porque los amores saben traicionar Sibirito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorado Y que vive el rey del hogar Que disfrute y pase de lo mejor Y que mejor con este estilo de música Para que disfruten Y solo por tu amor, mi vida Esta canción Solo por tu amor, yo me moriré Porque tú lo sabes, Juanbrito lindo Cuanto te quiero Y solo por ti, mis padres dejé Por seguirte a vos, que me has cultivado Con tu querer Con tu querer Pero tú lo sabes, Cholito Que yo volveré Por llevarte a vos a mi tierra Para allá vivir Para allá vivir Juntos los dos En una chocita junto a mis hijos Cholito lindo Y solo por ti, mis padres dejé Por seguirte a vos, que me has cultivado Con tu querer Ahí están para los cansados de arrepentir No me casé por amor No me casé por amor No me casé por amor Yo no sé por qué No me casé por amor No me casé por amor No me casé por amor Yo no sé por qué No me casé por amor No sé por qué Me dejas a mí Tal vez será Por otro querer No sé por qué Me dejas a mí Tal vez será Por otro querer Por donde falle su amor Por donde falle su amor Por donde falle su amor Que seas feliz Por donde falle su amor Por donde falle su amor Por donde falle su amor Que seas feliz Contigo otra vez Yo soy Bella no feliz Y está por la guerra Tu preferida Gracias No me casé por amor